La hija de Samara Lobatón la echa y revela que Melissa Klug le quiere dar un sopapo por esta razón. Samara Lobatón comentó mediante redes sociales que se encuentra bastante enferma, al igual que su hija, pues la está pasando pésimo en su embarazo y ahora se encuentra con fiebre. Lobatón estaba llamándole la atención a su hija cuando la pequeña Sisi decidió delatar a su madre y llamarle la atención mediante redes sociales revelando que Samara se porta mal con su madre, pues Melissa Klug siempre está llamándole la atención e inclusive le quiere meter un sopapo por malcriada. ¿Qué es mi mamá? La luna. Y ella te va a pegar. ¿Por qué me va a pegar? Porque tú te portas mal. ¿Yo me porto mal o tú te portas mal? Yo me porto bien. No, raro. Y tú te portas mal. Tú, tú haces hacerte renegar. ¿A quién me voy a renegar? A tu mamá. Samara Lobatón denunció que Jonathan Orna no le manda dinero para su hija hace ocho meses y se declara en bancarrota. Después de muchas semanas, Samara Lobatón volvió a interactuar con sus seguidores en redes sociales y respondió las curiosidades de los mismos a través de la famosa caja de preguntas en Instagram. ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es mi mamá? Ante un comentario sobre su disque valentía de seguir adelante con sus dos hijos a pesar de todo, Samara agradeció las palabras de una seguidora y aclaró que desde hace ocho meses no recibe la pensión que Jonah debe enviarle para la menor. Tengo al 100% a Sianna, no tengo ayuda ni económica ni física del padre de mi hija hace ocho meses. Yo soy mamá y papá para ella. Él no se hace presente ni en su cumpleaños ni en Navidad. Si decidí llevarla a que vea a su papá fue porque mi hija me lo estuvo pidiendo por mucho tiempo. Pero no inventen cuentos que no hay. Soy yo quien vela por todos los gastos de ella. Por ello, tengo un proceso de alimentos hace ocho meses con el padre de mi hija. Mis bebés son lo más sagrado que tengo y jamás dejaría que les falte algo como cualquier madre. Sostuvo Samara Lobatón. Además, la menor de las club se consideró una mujer en bancarrota tras hacer todos los pagos que le corresponde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!